La verdad que Santa ya tiene acostumbrado a realizar un anuario, un balance de gestión de lo que ha significado cada año. Hoy, lógicamente, un anuario distinto, pero sin dejar, por un lado, de mostrar la gestión y la tarea que se llevó adelante de una secretaría. Creemos que está muy bueno contarle a la gente y a todo el sector el trabajo que realizamos adelante desde que asumimos prácticamente el 10 de diciembre del año pasado y tuvimos un verano que era destacable cuando uno empieza a mirar lo que significaba la actividad turística en enero y febrero, arrancar desde ahí y contar todo lo que nos pasó. Creemos que es fundamental llegar hasta el día de hoy en la situación que se encuentra en la provincia turísticamente y que eso ha sido construido en base a un trabajo muy fuerte de todo el equipo de turismo y al sector privado de la provincia y a cada emprendedor, trabajador de la actividad turística que han pasado, la verdad, que momentos y tiempos muy duros ante una pandemia que nos ha pegado a todos y, lógicamente, a las provincias que tienen una actividad turística más importante, lógicamente, les pega más a esa actividad en ese lugar. Pero nosotros, con el convencimiento de haber construido junto a un sector un camino, una gestión distinta. La primera expectativa que todos esperanzados, que a partir del 15 de diciembre se abrieron los vuelos nacionales, enero, febrero y demás, todavía no está la vacuna o está llegando y, bueno, pero en fin, la demanda hay, realmente, teníamos reservas y que vienen de todas partes de Argentina, no en gran cantidad, sí se estuvo vendiendo mucho en lo regional, tanto hoteles como restaurantes van a tener buen movimiento, las agencias de viaje menos, ¿no? Los turistas regionales no toman tantas excursiones, pero sí tenemos algo de nacional, así que estamos esperanzados que cuando lleguen acá tomen más excursiones regulares, que vayan a los típicos lugares, Cafayate, Cachí y demás, ¿no? Con buenas expectativas y sabemos también que nosotros somos del sector de turismo evangelizadores de los protocolos, que es muy importante que controlemos eso, porque cualquier rebrote nos perjudicaría para ir todo para atrás, así que estamos trabajando mucho en eso y controlar que el turista en general se cuide y nos cuide.